A la próxima entrevista y está auspiciada en este caso por el contador Gustavo Peretti. Ahí ya viene el auspicio, estamos con Eric Artero. Días atrás se desarrolló la charla de producción, salud y medio ambiente. Vamos a hablar de ese tema, pero ahora vamos con el auspicio. Presente esta nota con la confianza que le inspira, el profesionalismo y la trayectoria. Estudio Contable Peretti, de los contadores públicos Gustavo y Daniel Peretti. Asesoramiento Contable, Impositivo y Societario. Análisis de proyectos de inversión, cooperativas y entidades sin fines de lucro. Estudio Contable Peretti, en Soldado Giraudo 27. El teléfono 4846 534. Muy bien, así estamos aquí, acompañándolos. Estamos con el ingeniero agrónomo independiente, es decir, no en representación de ninguna asociación ni nada, sino como ingeniero agrónomo para darnos su visión respecto de lo que fue la charla sobre producción, salud y medio ambiente que tuvo lugar en el Centro Cultural Presidente Doctor Raúl Ricardo Alfonsín la semana pasada próxima, donde se contó con la presencia del ingeniero Guillermo March, que estuvo haciendo una disertación principalmente hablando de cuestiones que tienen que ver con los agroquímicos, con el gliposato, enfocados con el tema del cáncer. Porque esto debe estar relacionado seguramente con la charla que se brindó la otra semana, donde nosotros también estuvimos debatiendo aquí en nuestro programa de televisión, donde se presentó el doctor Medardo Ávila Vásquez, y donde hablaba que a partir del incremento de la utilización de agroquímicos en la zona rural, se había producido un incremento en la misma medida en los casos de cáncer, malformaciones en los niños que nacen o abortos espontáneos. Así que yo lo veía que estaba en esta oportunidad, en la charla que se desarrolló la semana pasada, y que en algún momento hizo alguna intervención, haciendo algunos reclamos también al respecto. Es decir, ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, llevando el mensaje principalmente sobre lo que son los fitosanitarios. Desde lo que son los ingenieros agrónomos, se trata de reivindicar este nombre, y de que no se use más la denominación agrotóxicos o de productos químicos, y que se los llame fitosanitarios. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches, y gracias por venir a nuestro programa. Buenas noches, Silvina, gracias a vos por la invitación, y bueno, estoy muy gustoso de poder estar aquí en el programa. Bueno, sí, decía que en primer lugar tratan de remarcar esa diferencia, que esto vendría a ser una distancia entre lo que es un agrotóxico y lo que es un producto fitosanitario. Sí, creo que el nombre por sí mismo no define exactamente a un producto, sino que hay que tener en cuenta todas las particularidades que se encuentran detrás del mismo y detrás de su utilización. ¿Qué nos podés decir en relación a toda tu experiencia? Contanos, ¿cuántos años haces que sos ingeniero agrónomo? ¿Y qué es lo que has podido observar en materia de todo lo que se ha venido hablando en este último tiempo? Bueno, vos dijiste recién que se está intentando hacer docencia o algo así, desde el punto de vista de la terminología, y referirse a los productos fitosanitarios como tales y no como agrotóxicos. Respecto de la preparación para esto, yo en particular me vengo preparando desde que comencé a ir a la escuela primaria. La vida es un aprendizaje continuo, permanente e infinito, de modo que en ningún momento terminamos de aprender, todos ignoramos algo, todos sabemos algunas cosas, y bueno, los que hemos tenido la suerte de poder aprender algunas cosas, creo que es lógico que tratemos de compartirlas. Desde el punto de vista profesional, yo me estoy preparando, si se puede decir así, para este tema desde hace 35 años y medio, que es cuando comencé a estudiar aeronomía en el año 79. Entonces, bueno, creo que esa trayectoria algo dice de los antecedentes de las personas, y en particular, en el caso mío, siempre he tratado de hacerlo con la mayor responsabilidad posible, el mayor arreglo posible a la actualización, a la especialización, al perfeccionamiento, y sobre todo, con el más profundo respeto por la ética profesional. Contame, Eric, acerca de cuál es tu opinión de la charla que se brindó esta semana. Yo creo que la charla que se brindó la semana pasada hay que verla en el contexto integral de la problemática, y que no podemos quedarnos con un solo enfoque en ningún caso, creo que eso es una de las primeras conclusiones que podemos sacar de ella. Nosotros hemos tenido el 12 de mayo una reunión con unas características similares, en la cual les puso una disertación el doctor Medardo Ávila Vázquez. Bueno, ahora hemos tenido otros especialistas, y se han brindado en estas distintas reuniones, distintos enfoques, distintas experiencias, cada profesional acorde a la experiencia y a la trayectoria de vida y profesional que tiene. Yo creo que la disertación del doctor Medardo Ávila Vázquez, como pudieron ver los quienes estuvieron presentes, fue una disertación muy abundante en estadísticas, en propuestas, en conclusiones que el doctor creo que sacó a lo largo de su trayectoria, eso se plasmó en una disertación cuidadosamente preparada, creo que la viene repitiendo en muchos lados, de modo que habrá podido ir puliéndola. Y en base a las estadísticas, fotos, datos que él mencionó, bueno, logró transmitir al auditorio una visión traumática, dramática de la situación, creo que con un gran manejo docente, un gran manejo de la psicología del auditorio, fue conduciendo a que se creara una situación muy tensa y muy... Impresionable, te diría yo. Muy impresionante, yo creo que fue muy impactante, creo que fue muy impresionante, sobre todo, o mejor dicho, no sobre todo, sino realmente para la gente que no conoce el tema. En este caso, hablando un poco de lo que fue la charla de esta semana, donde estuvo el ingeniero Guillermo March, y donde estuvo también el doctor especializado en oncología, Sergio Rodríguez, hay que remarcar que trató de contraponerse a la charla de la otra semana, del doctor Medardo Ávilo Vásquez, en este caso, por un lado con estadísticas, de la mano del ingeniero March, y por otro lado con detalles de cuáles serían los factores que pueden generar potencialmente cáncer en las personas. Yo voy a dar una opinión personal que me parece que una cosa soy yo, que gracias a Dios y a la Virgen, una persona que está sana, que no padezco la enfermedad, escuchando que puedo a lo mejor entrar en el rol primero como periodista y después también como ciudadana preocupada en el tema, y hablar del cáncer, con todo el compromiso que eso significa cuando uno está en un programa de televisión. Y otra cosa es que se hable del cáncer y que se relaciona específicamente con un tema, y que cuando el auditorio cuenta con personas que realmente tienen la enfermedad, porque yo vi algunos casos de algunas personas que uno sabe que padecen la enfermedad, y yo creo que por entrar a defender intereses sectoriales que no caigamos en golpes bajos, me gustaría decir a mí que no creo que sean golpes bajos, pero como dije recién, una cosa es una persona que tiene toda la capacidad de escuchar, de pensar, de discutir y demás desde el punto de vista objetivo. Y otra cosa es cuando uno está en la vereda de la enfermedad y te pones a hablar de eso de una forma, defendiendo diferentes intereses que hacen de que la sociedad se confunda. Yo no quiero entrar específicamente a hablar del tema del cáncer en sí, porque el programa es Tiempo X con aire rural y no tiene nada que ver con el tema de la salud en sí. Pero eso me parece de que se toque un tema y que se lo trate de esa forma, por ahí se está jugando con las personas, el sentimiento de la vulnerabilidad y todo lo que significa cuando una persona padece cualquier tipo de enfermedad que puede ser grave. Así que eso por un lado. Y por otro lado me pareció interesante el doctor Sergio Rodríguez porque hizo un enfoque donde me pareció amplio, contundente y donde decía estas son las causas que pueden llegar a generar la enfermedad. De cualquier manera pensamos que en qué nos ayuda desde el punto de vista de lo que es la ordenanza que ya está hecha y donde el intendente dice no vamos a hablar más de este tema, no pude ir porque no estaba, pero si hubiese estado tampoco iba a ir porque realmente lo doy por cerrado el tema, la ordenanza ya está hecha, se vino hablando durante un año y medio sobre esta cuestión con ingenieros agrónomos, con ambientalistas, con doctores, etcétera, con diferentes especialistas. Así que él entiende que el tema está cerrado. Así que hay una intención, pregunto yo, te pregunto la intención, la observación que haces vos. ¿Vos creés que hay una intención de que se revise la ordenanza a partir de estas charlas o cuál es el objetivo? No es mi intención particular nada que esté relacionado con la cuestión política, ni mucho menos. Pero en algún momento de la charla te quejaste de que no estaba el intendente, por ejemplo. Bueno, yo creo que la ordenanza está mal hecha y no tiene ningún sentido, pero no quiero detenerme en eso, no quiero recurrir a la discrepancia, al enfrentamiento. No, no, de ninguna manera. Creo que se está instalando, en la sociedad se ha instalado hace rato ya, un encono muy grande entre la población urbana y la población rural. Aunque se trate de disimularlo, de presentarlo de una forma amable, eso realmente existe. A mí, si vos me permites, dentro de tantas cosas que dijiste recién, yo quisiera tener la oportunidad de darte mi opinión sobre algunas de ellas. Mi principal preocupación es la salud pública. Yo no soy médico, pero los ingenieros agrónomos dado la incumbencia y el rol que nos cabe cumplir dentro de la ley 9164 de agroquímicos a nivel provincial, que es la que compete en la materia y la que involucra todo lo referente al manejo de efectos sanitarios, bueno, nos concede un rol que nos hace corresponsables, yo diría, junto con los médicos y todos los agentes de salud, de la vigilancia de la salud pública. Y también quiero referirme al enfoque relacionado a la sensibilidad. No me siento para nada ajeno a la problemática de las enfermedades, no voy a opinar sobre enfermedades porque no soy médico y no está bien que uno se meta en la competencia de otra profesión, a pesar de que desde hace algunos meses, sobre todo, parece que lo que es competencia e incumbencia profesional de los ingenieros agrónomos no tiene ningún tipo de restricción porque todo el mundo habla como si fuera profesional, ingeniero agrónomo y sin respetar para nada los límites de las incumbencias profesionales. Pero desde el punto de vista de las enfermedades, te voy a decir que en el caso particular mío, por ejemplo, yo sí tengo también mi sensibilidad tocada. Hace dos años falleció mi hermano mayor a los 55 años de edad de cáncer. No aquí en Hernando, vivía en el centro de Córdoba, así que no puedo sospechar que esté relacionado con los fitosanitarios su muerte. Pero no soy ajeno a la problemática y creo que debe haber pocas familias en las que no hay alguna persona que haya estado enferma o que le haya pasado cerca la enfermedad. Respecto de lo que vos dijiste sobre la disertación del doctor Medardo Ávila Vázquez, yo quiero decir algo, dos conceptos que para mí son fundamentales y que es necesario que tengamos bien presentes en todo momento y que no los soslayemos. En primer lugar, te lo dirijo a vos, Silvina, porque veo que hay algunas cosas que no sé si vos no tenés claras o no las expresás en forma clara, sobre todo cuando presentás algunos programas o algunos puntos como este. Y también para la audiencia, porque me parece que es fundamental tener en cuenta que hay dos cosas. Primero, no hay ningún estudio, no existe algún estudio científico, poblacional, que acredite la vinculación entre aplicación de agroquímicos en el área rural sobre cultivos y la ocurrencia de enfermedades en personas. Lo repito, no existe algún estudio que acredite con pruebas la relación, la vinculación entre aplicación de agroquímicos en el área rural y la ocurrencia de enfermedades en personas. Personas en el área urbana o personas en el área rural, porque en el campo también vive gente, son gente los que viven en el campo. Exacto. Así que ese es uno de los conceptos que yo quiero que quede bien en claro, porque todos los temas que se dicen son trascendidos, suposiciones, datos sueltos, estadísticas propias, como dijo el ingeniero March, cada uno tiene su propia estadística. Bueno, yo te voy a aclarar una cosa, te voy a aclarar una cosa, Eric, con todo respeto, obviamente. Pero nosotros somos un programa de televisión. Un programa de televisión es un medio de comunicación y la palabra medio significa que estamos intermediando entre las partes. Por lo tanto, ¿cuál es mi función? Ir a la charla que se brindó esta semana, donde estuvo el ingeniero March y donde estuvo el doctor Sergio Rodríguez, así como fui la otra semana. Cuando vino el doctor Medardo Ávila Vásquez, yo reproduzco la información de qué se trató. ¿Cuál fue la investigación que él presentó? Específicamente del barrio Ituzangó, en donde se determinó que en los pueblos fumigados, a medida de que se aumentaba la utilización de productos químicos, aumentaba en los casos de cáncer. Eso no es una locura mía, eso no lo inventé yo, eso lo dijo el doctor Medardo Ávila Vásquez a través de un estudio que ellos presentaron y expusieron y que vos también estabas ahí formando parte del auditorio. Es decir, que quede claro que yo no vengo a decir una cosa por otra porque a mí se me ocurre. Y el doctor Medardo Ávila Vásquez decía, las características que tiene Hernando son muy parecidas a las características que tiene el pueblo Ituzangó, que es donde se había hecho el estudio. Mientras tanto, la doctora Galeano lo que decía era, acá en Hernando ha aumentado en los últimos 10 años el 160% de los casos de cáncer. La doctora no dice se deben a qué se debe, no se sabe a qué se debe, pero hay un incrementado de los casos de cáncer. Ese es el estudio que es un poco escueto porque dice, hay tantos casos de cáncer, antes había determinada cantidad, ha aumentado el 160% y por otro lado se dice cuáles podrían ser las causas, pero en ningún momento se ha hablado, sí se habló de la preocupación de la gente. Es decir, ese es el mensaje que yo dije y lo vuelvo a decir acá porque eso es lo que me dijeron ellos cuando se han hecho las entrevistas y que lo han dicho acá en tiempo X en vivo también. Entonces yo respeto y voy a transmitir también lo que dijo el ingeniero March, que no está de acuerdo en lo más mínimo en que se haga esa comparación. Y por otro lado vengo a decir también que el doctor Sergio Rodríguez ha dicho específicamente de que no está demostrado eso y que hay muchas causas y que no se puede decir con severidad, no se puede aseverar cuál es el causante de cada caso de cáncer porque cada caso es un caso distinto. Es decir, yo digo una cosa lo que dijo el doctor Medardo Ávila Vásquez y otra cosa que dijo el doctor Sergio Rodríguez que son dos cosas totalmente distintas. Entonces quiero aclarar eso para que tampoco quede como que vengo a decir cualquier cosa. Reproduzco lo que voy a escuchar y que en definitiva es lo que recepta el auditorio en sí. Pero yo respeto esto que me estás diciendo Eric. Vos querés aclarar, vamos a repetir, vos querés aclarar de que en realidad no está demostrado de que los cánceres sean producto del aumento del uso de agroquímicos. Ese es el mensaje que vos estás diciendo, que no estaría demostrado. Ese es el mensaje que yo quiero dejar. Te hago Silvina y a la audiencia. Te dije que había dos puntos, después vamos a hablar del otro concepto que si me permite y lo vamos a dejar para un poco más adelante porque quisiera volver sobre dos cosas que vos dijiste que son Barrio de Saingo y Hernando. En primer lugar, creo que no tienen ninguna similitud estos dos casos. El caso de Barrio de Saingo, para los que tratamos de mantenernos informados de acuerdo a lo que nos llega desde la prensa, a lo que la graciosa internet nos permite, bueno, yo lo he saído de ese caso desde el comienzo. Tengo en mi casa una buena pila de recortes del diario en los que estuve siguiendo el caso ese. Y por ejemplo, hay una serie de cosas de omisiones, de ocultamiento, de información sesgada sobre el caso. Es el caso emblemático de tratamientos fitosanitarios que han provocado daños en la gente. Así es como se lo pretende presentar. Yo te diría que para mí es el caso emblemático de manipuleo mediático de una situación y de mala praxis en el uso de fitosanitarios. Hay varias cosas involucradas en todo esto y te voy a decir por qué. En primer lugar, se omite de decir que Barrio de Saingo es un barrio fundado sobre un basuro alquímico. Existía una curtiembre antiguamente en esa zona que ha dejado contaminado el suelo y las napas del barrio. Eso no se dice. El doctor Medardo Ávila Vázquez omitió cuidadosamente mencionar eso en su disertación en Hernando. Y otra cosa que no se dice es que existe, ahora se ha puesto un poco más en evidencia hace unos días, el registro provincial de tumores. Es un registro que conducen profesionales de la provincia de Córdoba en el cual se constata la ocurrencia justamente de cánceres en la provincia para verificar su evolución, para monitorear la situación de la enfermedad. Bueno, durante el transcurso del juicio una de las personas que testificó fue la directora en ese momento, hace un año más o menos, del registro provincial de tumores, no recuerdo cuál es su nombre, pero era una médica, que dijo que los vecinos del barrio de Saingo denunciaron 167 casos de cánceres como prueba según ellos de su vinculación con los agroquímicos. Cuando la gente del registro provincial de tumores se apersonó en el barrio para hacer una inspección, una verificación, solamente pudieron comprobar 35 de los casos denunciados. O sea, de los 167 casos solamente 35. Los otros eran de gente que no estaba en el barrio, que tenía otras enfermedades, etcétera. Pero la vinculación esa tiene su cierta endeblez. Por otra parte, lo que yo quiero resaltar sobre las aplicaciones agroquímicos realizadas en la zona adyacente es que no son para nada representativas de lo que está ocurriendo en la zona de Hernando. En primer lugar, son aplicaciones realizadas en el año 2003, 2004, no existía todavía la ley provincial de agroquímicos. Y son un ejemplo, yo te dije un ejemplo de mala praxis, son un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en aplicaciones de agroquímicos. Lo del ejemplo de barrio de Saingo. Barrio de Saingo. Ahí se aplicó. Primero creo que es zona urbana, no estoy seguro, pero creo que es zona urbana de la provincia, de la municipalidad de Córdoba. Está prohibido aplicar plegicidas en zona urbana con equipos de arrastre y mucho menos con aviones. Dicen que los aviones giraban encima del barrio mientras estaban haciendo las aplicaciones, no me consta, pero supongamos que así sea. No existió intervención profesional de ingenieros agrónomos en ninguna de las aplicaciones que se denunció. Por lo tanto, no había receta fitosanitaria en ninguno de esos casos. Los plegicidas que se utilizaron, bueno, se habla de algunos, pero supongo que se habrán utilizado algunos más. Después se cita que en el agua de los tanques del barrio se encontró un residuo de ciertos productos químicos, se mencionan de té, hexaclorociclohexano, etc. Son productos que no están en circulación desde hace muchos años, no se fabrican más, algunos de ellos están prohibidos, son productos clorados que no se pueden utilizar desde hace muchos años, pero tienen la particularidad de que son productos muy persistentes en el agua, en el suelo, no se degradan, pasan por la cadena alimentaria, pueden pasar por insectos, animales, personas y mantenerse sus moléculas inalteradas. Entonces no es extraño que esté en el agua del barrio, vaya a saber de dónde viene el agua esa contaminada. Puede ser que haya habido alguna vez vertidos en el lago de San Roque o en las sierras que fueron al lago de San Roque, que fueron al lago de la ciudad de Córdoba y que están en el barrio de San Go. Bueno, además, si vos me permitís, yo dije que vamos a tener que hacer unos tres programas más. Vamos a tener que hacer tres programas más. Todo lo que yo pensaba decir. El último comentario o la última opinión que el último mensaje que nos va a dar Eric lo presenta el Consorcio Caminero Hernando. Consorcio Caminero Hernando. Nuestro consorcio pone a disposición el servicio de alquiler de maquinaria pesada para trabajos urbanos y rurales. Motoniveladora, camión molcador, rolos pisadores, tractores de diferentes potencias, pala cargadora, retroexcavadora. Consorcio Caminero Hernando. Contrata nuestros servicios llamando al 154-148-458. O a través de nuestro Facebook. Consorcio Caminero Hernando. Tu aporte por el alquiler del servicio contribuye a seguir mejorando nuestros caminos. Consorcio Caminero de Hernando. Haciendo caminos con vos. Muy bien, ya estamos aquí prácticamente terminando el programa. La verdad que esto es un tema muy profundo. Lo hemos dicho todas las veces que hemos tratado sobre el mismo. Y esta noche con el ingeniero agrónomo Eric Cartero que nos está visitando y que ya habíamos estado también en algunas reuniones previamente. Nos habíamos juntado para hablar sobre este tema. Como así lo hemos hecho con productores y también ingenieros agrónomos de nuestra ciudad para escuchar sus opiniones, para saber qué es lo que piensan al respecto y también para poder traer el mensaje aquí en nuestro programa en lo que es Tiempo X con Aire Rural. Así que ya te voy a dar pie para el último mensaje. No te quiero hacer la pregunta, Eric, simplemente porque me decís que hay muchas cosas que tenés que hablar y lo vamos a hacer lo más sintético posible. Bueno, esperemos que el poder de síntesis no es una de mis virtudes, así que espero que salga breve. En primer lugar, yo te dije que quería evitar la polémica, la discordia. Realmente lo que yo quisiera es poder compartir con vos, Silvina, y con la audiencia la mayor cantidad de conceptos que puedan ser docentes, que puedan ser ejemplificadores y que puedan servir para que la gente se informe sobre este tema. Yo te quería decir que la conferencia del doctor Medardo Ávila Vázquez debió haber concluido con un párrafo que dijera que todo lo que se mostró en esa reunión era debido a situaciones irregulares, todos los casos de enfermedades, de trastornos y demás, situaciones irregulares, en las cuales los fitosanitarios se ponen en contacto con las personas o con animales. Los fitosanitarios han sido concebidos para ser aplicados en lugares específicos, sobre cultivos, sobre suelos, etc. Para ello, media una técnica que es la aplicación de estos productos. No se tiran, no se echan al ambiente, no se fumigan, se aplican. En forma muy específica y en forma muy profesionalizada. Queda clara la diferencia. Y una cosa que yo quiero también resaltar, que mucha gente debe estar pensando, pero esta gente que usa fitosanitarios ha cometido excesos, ha cometido abusos, sentimos dolor en el centro del pueblo, a veces a productos que se emanan de aplicaciones que se hacen en el área rural. Bueno, una cosa que yo creo que hace falta es una profunda autocrítica. Y creo que estoy dispuesta a hacerlo sin ningún prurito y asumiendo en primer lugar mi propia responsabilidad y la responsabilidad de invitar a que asuma su responsabilidad cada uno de todos los actores que intervienen en este sistema y que no debe ser esquivada. Y el segundo concepto, el último. Yo te dije que había dos conceptos básicos que no debíamos ignorar. El primero, la inexistencia de acreditación de vínculo entre aplicaciones de plebiscidas hechas en la zona rural sobre cultivos y las enfermedades de personas. Y la otra, que tampoco existe. Alguna prueba, y vos te vas a dar cuenta por qué me interesa que este concepto trascienda. No existe alguna prueba, evidencia o suposición fundada de que los agroquímicos contenidos en sus envases originales cerrados se liberen al exterior a través de las paredes de dichos envases. Te repito, porque esto lo dijo el doctor Ávila Vázquez, me sorprendió que una persona que es médico, que es toxicólogo, que no conoce las especificidades de la agronomía ni del CENASA como habilitador de envases, etcétera, que haya dicho que los envases de agroquímicos permean, o sea que el producto sale al exterior a través de las paredes, eso es lo que tenemos que suponer. Entonces el doctor Ávila Vázquez dijo eso y posiblemente a algunas personas les quedó eso clavado en la mente y yo quiero desmentirlo, desacreditarlo por ser totalmente infundado y porque podemos usar otros objetivos, pero en realidad quiero dejar que la idea quede bien en claro para todos. Muchísimas gracias por venir. Y presento este espacio, el Consorcio Caminero. Más obras, más servicios. Consorcio Caminero Hernando. Nuestro consorcio pone a disposición el servicio de alquiler de maquinaria pesada para trabajos urbanos y rurales. Moto niveladora, camión volcador, rolos pisadores, tractores de diferentes potencias, pala cargadora, retroexcavadora. Consorcio Caminero de Hernando. Contrata nuestros servicios llamando al 154-148-458 o a través de nuestro Facebook, Consorcio Caminero Hernando. Tu aporte por el alquiler del servicio contribuye a seguir mejorando nuestros caminos. Consorcio Caminero de Hernando. Haciendo caminos con vos. Bueno, acá nos llegaba una pregunta y se lesó hoy la nota que salió en página 12 sobre la alta tasa de cáncer en Córdoba que nos preguntaba Raquel. Lo vamos a dejar para la semana que viene si Dios quiere porque la verdad que había muchos temas que hablar. Es un tema muy, pero muy profundo y que siempre va dejando cosas ahí en el aire. Así que tratamos de ir profundizando a medida que nos vamos encontrando lunes tras lunes de 21 a 22. Le agradecemos al contador que también estuvo presente y que obviamente lo invitamos a saludar a toda la gente porque es parte del programa. Por eso lo convocamos nuevamente para que se despida de toda nuestra teleaudiencia ya que es parte del staff. Así es Silvina. Será hasta el lunes que viene si Dios quiere. Estaremos hablando sobre los temas que le importan a la gente entre los cuales están los de economía y como el que pasó recién de parte del ingeniero Erika Artero en donde muestran, ¿no es cierto?, que están las puertas abiertas para todas partes que están involucradas en estos temas que incumben a la sociedad. Muchísimas gracias Gustavo. Gracias a todos por estar ahí. Todo se va publicando a través de nuestra página de Facebook. Quiero decir que yo escribí un editorial sobre otra vez el glifosato y los agroquímicos. Enfoco a quién le creemos es la pregunta para aquel que lo quiera leer y también tenemos un informe que es específicamente de lo que habíamos hablado sobre el análisis político de nuestra ciudad. Así que aquel que lo quiera revivir lo puede leer, está toda la redacción en nuestra página de Facebook, Tiempo X de Silvina. Nos buscan así todos juntos sin espacio. Seguramente seguiremos hablando también un poquito que ahora vamos trasladando lo que pasa acá en nuestro programa de radio, la tarde del show. Después de las 15 horas siempre pasamos algo de Tiempo X con Aire Rural. Gracias a todos por estar ahí. Buena estrella. Chau, chau.